Todo el mundo cree que no es real Que solo estoy contigo por juego Pero nadie sabe la realidad Que tú y yo tenemos Porque solo tú me haces volar Sin tener que desnudarme el cuerpo Con solo tu mirada me llevas A nuestro universo Si nos dejan no tendré que amarte escondidas Si me dejas no podré encontrar la salida Si nos dejan ser locos otra vez Robaré cada beso que me das en sueños Mataré por muy pronto tenerlos Y escaparé del dolor Y las reglas que yo nunca sigo Mucho menos por estar contigo Y aunque esto parezca un delito Para amarte no pido permiso Que diga lo que quiera la sociedad Que hablen a nuestras espaldas por celos Es claro que nuestra felicidad No la tienen ellos Si nos dejan y la muerte nos separaría Si me dejas te acompaño el resto de tus días Si nos dejan ser un alma otra vez Robaré cada beso que me das en sueños Mataré por muy pronto tenerlos Y escaparé del dolor Y las reglas que yo nunca sigo Mucho menos por estar contigo Y aunque esto parezca un delito Para amarte no pido permiso Para amarte no pido permiso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!